Un día más arranca en la sintonía de la 97.7 Radio, música mientras trabajas, bienvenidos. Bien, lo cierto es que la música va a seguir siendo un pilar fundamental en la programación de la 97.7 Radio. A partir de las 9 de la mañana, cada día yo me voy a hacer cargo de Música Mientras Trabajas, un programa de referencia que lleva más de 20 años en Antena y en el que nos hacemos eco de las dedicatorias, de los mensajes de los oyentes que participan, interactúan con nosotros a través de las redes sociales. Les vamos a complacer, yo vuelvo a un programa en el que he aprendido todo, que capitané durante más de 8 años y vuelvo con muchísima ilusión y con ganas de ponerle música a las Mañanas de Radio Valencianas. Espero que disfrutéis conmigo, yo continúo, que tengo que complacer a mis oyentes. Hola, mira, aprovecho para deciros a todos que tenéis una cita de lunes a viernes de 5 a 7 con Tu Recuerdo, el programa donde podréis disfrutar de la mejor música, pero sobre todo de la mejor compañía, la de todos nuestros oyentes. ¡Hasta pronto! Música Hola Valencia, soy Tommy Torres y estoy en España ahora mismo para presentar mi disco dos historias. Quería aprovechar para desearles éxito a 97.7 y a Levante Televisión en la presentación de su nueva temporada. ¡Salud! A todos los amigos de la 97.7, siempre es un honor estar en nuestra casa y ojalá que os volváis pronto y os merecís lo mejor por un mes finito. Hola, soy Pablo López y quiero, bueno, no podía dejar de estar en esta fiesta de presentación de la nueva temporada de la 97.7 Radio y Levante Televisión. Bueno, dos medios que me han apoyado muchísimo desde este inicio en el que estoy, que me han empujado tanto con sus posibilidades como con su gente que son tremendos. ¡Gracias!